¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Disculpen la cara, pero hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje a lo me quiera. Para esta festividad me puse un vestido de antro, noche, no sé cómo quieran llamarle. Bueno, como pueden ver traigo la cara recién lavada, obviamente, pero ya me la hidraté. Y usé este primer de la marca Beauty Creation. De corrector como pre-base vamos a estar usando este de la marca Covergirl Maze Soleil, dice, en el tono Fire Glade 310. Y me lo voy a estar aplicando sobre el párpado. Y en esta área de aquí. De la ojera. Puedo que ustedes no saben, pero me enferme de una afición en el oído. Y ando súper ojerosa, traigo mucho sueño. Y vamos a estar difumelando esto con el dedo, ya sea que quieran una brocha. Sellar. Es muy importante sellar todo lo que sea en crema, base, cualquier cosa. Y vamos a estar usando este de la marca Beauty Creation. Y como pueden ver, ya casi se me acaba. Bien, de paso, las sombras. Vamos a estar usando este de la marca Missou. La cámara no enfoca. Es muy importante en esta transición. Vamos a usar este clarito de aquí. Que es como bellecito. Tomamos un foco. Y lo empiezo a aplicar en la cuenca del ojo. Igual del otro lado. Y ando allí. Vamos a tomar este oscuro café. Aquí. Para intensificar el look. Y lo tomo con la brocha. Es que es donde está la marca Beauty Creation. Y empiezo a aplicar en la cuenca del ojo. Voy a estar tomando este tono para la parte media del párpado. Este como moradito, bajito. Lo aplicamos y concentramos solamente en la parte media del párpado. El siguiente paso es el delineador, que es el protagonista de este look. Y es este tono dorado de la marca Natural Gear. Que es de secado rápido y larga duración. Y le encanta la pigmentación. Muy, muy bueno. Me aplique las pestañas. No sé cómo se dan en cámara. Y me aplique abajo la sombra más cargada. Una muradita. De esta paleta de sombras. Me aplique esta de aquí. Y ahora vamos a empezar a aplicar la base. Polvo. Bronceador. Rubor. Y iluminador. Muy importante para este look. Hay fijador de maquillaje para que no se mueva nada. Así que empezamos. Para la base voy a estar usando esta de Colorton. Que dice que dura 24 horas. Es una base mineral con cobertura alta. Factor de protección solar 30. Libre de aceites. Y a prueba de agua. El tono que voy a estar usando es el Dark Beige 06. Y pues esta es la primera vez que pruebo esta base. A ver qué tal. Me gusta que tiene el dispensador este. Porque ya tú lo vas aplicando así. De poco a poco. Cuando vi esta base que iba a comprar. La enseñaron y yo. Así de morena estoy. Se me hizo súper súper oscura. Pero ya que la estoy viendo aquí en la cámara. No se me hace tan oscura. Va agarrando un poco más. Porque como es un look de noche. Pues va un poco más cargada la base. Los peores que estoy usando. Son de la marca Beauty Creation. Los que me siguen en Instagram. Ya se las había mostrado cuando recién las compré. Y ya tengo algunas de esas. Ahora vamos a tejer esto. Igual voy a estar usando el polvo banana de Beauty Creation. Lo que voy a hacer es hacer. Y ya está. Lo que voy a hacer es hacer. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. No se asusten. Ahorita quedó como vaporín. Y aquí toma forma esto. estoy haciendo baking hasta que no brillen ¿verdad? vean aquí estoy brillando como poco en esta parte de aquí así que la tengo en mi cara y que la puse en el fijador vamos a estar pasando al bronzer que voy a estar usando este de la marca Bisú que es súper económica y con muy buena pigmentación el tono es 03, sabellana tostada este bronceador me gusta porque es como que más natural, ideal para verano pero pues ahorita me estoy gustando porque todavía tengo muy rendidor la verdad casi no lo uso pero de repente sí lo uso bastante y me ha rendido mucho y lo puedo aplicar así súper intenso y luego ya lo voy difuminando y súper súper bien en la nariz para perfilar voy a pasar un poco de esto para quitar el exceso de el baking de robor voy a estar usando este de la marca Bisú es el tono chabacano número 15 que es así como más natural ya me lo estoy acabando a mí me gusta mucho ahora sigue mi parte favorita gracias al que inventó este producto para maquillarse el iluminador también es de la marca Bisú porque es súper económica mexicana y pues por qué no es el tono 02 de ese iluminador y ese también queda así como medio doradito pero queda muy lindo y vamos a aplicar en la punta de la nariz voy a llevar en el arco de la ceja y empiezo a difuminar un poco con la nariz y también me lo voy a llevar en el lagrimal para iluminar este maquillaje voy a estar delineando mis labios con este lápiz de la marca Profum el tono es 32 natural de labial voy a estar usando este también de la marca Bisú en el tono 05 Beirut es de la nueva línea de labiales humectantes mate para finalizar voy a estar siguiendo con este de la marca Isho es un picador de maquillaje espero les haya gustado este video recuerden seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram que van a estar apareciendo por aquí gracias por verme los veo en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal!